Libertad para Gerardo, Antonio, Fernando y Ramón, los antiterroristas cubanos presos en Estados Unidos fue el reclamo unánime de los constructores tuneros en el acto provincial por su día efectuado en la empresa de servicios de ingeniería de las Tunas. Los constructores tuneros han estado presentes en diversas obras dentro y fuera del territorio. Estamos en diferentes obras sociales como los polos de viviendas para damnificados del Hulacán Hay en cuatro municipios de la provincia. Estamos presentes en la Torre A del Hospital Guevara, muy importante esta obra. Se trabaja también en la rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado. Se concluyó la rehabilitación de la conductora Jucarito Rincón, el Tribunal de Jobabo y se continúa en otras obras con compromisos para concluir este año como la carretera Circuito Norte que es de gran importancia para nuestra provincia. Iniciamos los trabajos del Parque Eólico con el movimiento de Tierra de la Trocha y del Centro de Apoyo Logístico. Trabajamos además en la provincia de Santiago de Cuba, en varios polos de construcción de viviendas para damnificados del huracán Sandy y también en MOA, en la Presa Cola, de gran importancia para el desarrollo de todo el oriente del país. Hoy muestran un 98% del cumplimiento de su plan económico del año, ascendente a 94 millones de pesos. Durante el acto por el Día del Constructor, se entregó la distinción a Armando Mestre, máximo reconocimiento que otorga el sindicato a quienes laboran por 20 y 25 años ininterrumpidos en el sector. De igual forma se reconocieron a obreros destacados. Calidad y eficiencia en las obras a ejecutar es el principal compromiso de los constructores tuneros. Alexis Mariño, LTV Noticias. LTV Noticias